Ay, señora mía, perdón, perdón, usted perdón Mire, fijo el camino y encontré la realidad Que no me puede adorar, aunque me quiera Yo no voy a negar que al conocerla a usted Encontré en su mirar penas por mitigar Y un amor reservado Y el día no tan de aquel instante fue Felicidad, más de su parte porque yo palpé Al verla tan sufrida, el hogar que tenía Era solo el papel Perdón, señora Señora de tal Usted no se puede elegir en su vida Que a mí esa pena me va a matar Voy a hacer las cosas Disimulada Señora mía Para que usted no sufra No voy a tutearla Voy a respetarla Sin olvidar que es casada Y en esos casos poco se aguanta Sufrir queriendo y tener que dejarla Porque me destroza el corazón Porque me destroza el corazón Que sea otro y no sea yo Le di alegría Pero con la voluntad de Dios Saldré de mi dolor Señora mía Señora mía Señora mía Señora mía Señora mía Leonel Gallego El hombre de las imágenes bonita En Medellín Tal vez me vaya lejos Para poderla olvidar Y quizás ni por allá Logre el olvido Pero como hago yo Para quererla a usted Si solo yo aporté Un momento de amor Y usted por un castillo Yo podía darle la felicidad Pero no más Pero no quiero dañar su moral Perdóneme señora Perdóneme la hora Que la hice enamorar Me iré con las alas Que tristes se van Un desengaño no solo es herida Un desengaño es felicidad Porque gota a gota Se llena el balde Voy a cerrar la llave Sé que va a olvidarme Voy a recordarle Y a mí me duele dejarla Más que quererla Voy a apreciarla No fue mi culpa Encontrarla casada Más que quererla Voy a apreciarla No fue mi culpa Encontrarla casada Porque me destroza el corazón Que si otro y no sea yo Le di alegría Pero con la voluntad de Dios Saldré de mi dolor Señora mía 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 Ay señora mía 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 Gracias por ver el video.